¿Te acuerdas de Chandler? Ese personaje cínico y torpe pero muy entrañable de la serie Friends. Y seguro que recuerdas a Tobey Maguire, ese guapo carismático que fue uno de los primeros en ponerse el traje de Spider-Man. ¿Y dónde demonios ha desaparecido Mr. Bean, ese eterno bobo interpretado por Sir Rowan Atkinson? Así que si realmente quieres saber qué pasó con estos actores, mira este video hasta el final y te aseguro que no te arrepentirás en absoluto. ¡Empecemos! Si hay una estrella de Hollywood de la que no oímos hablar mucho últimamente es Will Smith. Hay que decir que después del fiasco que tuvo en la última ceremonia de los Oscar, la vida no es tan fácil para el carismático príncipe de Bel Air. Seguro que recuerdas la memorable bofetada que le propinó al actor Chris Rock cuando este se atrevió a burlarse del pelo de su mujer. Will Smith no soportó las bromas de Rock sobre la alopecia de Yada Pinkett Smith, así que decidió vengar su honor. Un gesto supuestamente caballeroso, pero que no fue unánime, lo que obligó al actor de Men in Black a pedir disculpas solemnes y con lágrimas en los ojos ante los testigos. Sin embargo, tenemos que afrontar el hecho de que la carrera de Will Smith puede estar totalmente rota hoy en día, y que algunas personas incluso declaran que a pesar de las toneladas de éxitos de taquilla que rodó en el pasado, sus sueños de gloria deben quedar ahora relegados al cubo de la basura. ¿Y cómo no va a ser así? Si sabemos que el actor ha visto casi todos sus proyectos puestos en espera o incluso cancelados. Además, a Will Smith se le ha prohibido asistir a la ceremonia de los Oscars durante la próxima década, por no hablar del cambio de rumbo de la mayoría de los medios de comunicación que han decidido boicotearlo con fuerza. Así que no estamos dispuestos a volver a ver al actor de las bofetadas delante de una cámara. Catapultado a los 12 años frente al escenario gracias al éxito mundial de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe tuvo que enfrentarse a una fama repentina y precoz. Gracias al papel de Harry Potter, Radcliffe pudo convertirse en uno de los actores más famosos y mejor pagados del planeta, pero la otra cara de la moneda fue mucho menos brillante. Daniel Radcliffe no estaba preparado para semejante éxito, y siendo un estrella infantil, cayó rápidamente en una espiral descendiente. El joven actor se refugió en el alcohol que empezó a consumir de forma frenética, hasta el punto de convertirse en un alcohólico. Daniel Radcliffe ya no podía soportar que su nombre se asociara permanentemente al joven mago de Hogwarts, y para intentar deshacerse de este personaje, se lanzó a todo tipo de producciones, a veces grotescas, alternando los papeles más absurdos y los más bizarros. El joven actor vio por fin la luz al final del túnel, y gracias a la ayuda de sus amigos y familiares más cercanos, podría finalmente curar su adicción al alcohol. Russell Crowe es sin duda uno de los mejores actores de Hollywood que ha marcado para siempre la historia del cine con su talento interpretativo y sus papeles más reales que en la realidad. Todo el mundo recuerda su fabulosa interpretación del general máximo en la épica Gladiador, que le valió el Oscar al Mejor Actor en 2001. A continuación, el actor australiano realizó una serie de películas con éxito comercial y de crítica, como Master and Commander en 2003 y American Gunster en 2007. A finales de la década de los 2000, Russell Crowe era considerado uno de los actores más rentables de Hollywood, y muchos directores se peleaban por incluir su nombre en los créditos de sus películas. Comenzó la década de 2010 con una ventaja definitiva y los papeles que le ofrecían eran muy diversos, lo que permitió al actor lanzarse a otros registros cinematográficos y lo hizo de forma brillante. La carrera de Crowe nunca ha estado parada y su agenda como actor está literalmente sobrecargada. Pero si no vemos a Russell Crowe muy a menudo en los medios de comunicación estos días, es solo porque ha decidido tomarse un descanso y a pasar un buen rato con su familia. Lejos, muy lejos de los sets de cine. Brandon Fraser es un actor canadiense conocido mundialmente por su brillante interpretación en la saga cinematográfica La Momia, estrenada a principios de los años 2000. En efecto, el joven actor había conseguido seducir a su público como el aventurero Rick O'Connell, un personaje fuera de lo común pero carismático, y que era el digno sucesor de Indiana Jones. Pero a pesar del éxito casi planetario de esta película y sus secuelas, Brandon desapareció misteriosamente de la escena pública, y sus apariciones se hicieron cada vez más raras. Una desaparición que no iba a pasar desapercibida para el público, y sobre todo para sus incondicionales fans, que se preguntaban dónde demonios se había metido su ídolo. A todo el mundo le resultaba extraño, en efecto, que un actor de tanto talento no pudiera continuar su carrera aún muy prometedora, y los rumores más disparatados sobre él comenzaron a difundirse en internet. Pero si Brandon Fraser se retiró del mundo del espectáculo durante tanto tiempo, no fue realmente por decisión propia, porque el actor tuvo que soportar un verdadero calvario psicológico a raíz de una agresión sexual de la que habría sido víctima. El acusado no es otro que Philip Burke, uno de los grandes nombres de Hollywood y jefe de la asociación que organiza los Globos de Oro. Esta agresión, que tuvo lugar en 2003, supuso realmente la muerte de la carrera de Brandon, que desde entonces se esconde en su rincón sin atreverse a enfrentarse a la mirada de los demás. El pobre actor sufrió tanto en el plano psíquico como en el físico, ya que nunca pudo recuperarse realmente de los accidentes de algunos rodajes musculares en los que resultó herido más o menos grave. Como la mayoría de las estrellas infantiles de Hollywood, Macaulay Culkin no tardó en hundirse en las adicciones y los excesos de todo tipo, arruinando así su carrera aún extremadamente prometedora. Macaulay Culkin solo tenía 10 años cuando interpretó el papel de Kevin en la película que se convirtió en culto. Mi pobre angelito. Esta comedia chiflada y bonachona tuvo un éxito fenomenal y el joven se convirtió en el nuevo niño mimado de Estados Unidos. También se convirtió en uno de los actores más rentables y mejor pagados de Hollywood, con unos honorarios de 5 millones de dólares. Pero el dinero no fue a parar a sus bolsillos, por desgracia, porque el representante de su padre le quitó hasta el último céntimo. Macaulay Culkin se liberó por fin del yugo de sus padres e intentó por primera vez tener una vida normal, como cualquier otro niño de su edad, pero no contaba con la implacabilidad de la prensa y los paparazzi que lo seguían a todas partes, obligándolo a esconderse la mayor parte del tiempo. Profesionalmente, el joven actor no podía digerir el hecho de que a medida que crecía era menos atractivo para los directores. Comprendió con gran amargura que su carrera de estrella infantil le había terminado, y para intentar olvidar, empezó a consumir drogas, destruyendo así para siempre sus sueños de éxito y gloria. Matthew Perry ha conocido la consagración mundial a finales de los años 90 con su papel de Chandler en la serie de culto Friends, girando en torno a un grupo de amigos neoyorquinos y sus aventuras a menudo rocambolescas e hilarantes. La sitcom, estrenada en 1994, sería un verdadero éxito en todo el mundo. El triunfo es tal que la serie duraría toda una década, sumando 236 episodios en 10 temporadas, un hecho muy raro para la época donde las series solían durar como máximo 2 o 3 temporadas. Como uno de los principales protagonistas de la serie, Matthew Perry aprovechó al máximo su éxito y sus beneficios mediáticos y financieros. En efecto, gracias a los generosos honorarios que recibió por su papel de Chandler, Matthew Perry pudo acumular una bonita fortuna, que probablemente ascendería a unos 80 millones de dólares. Pero a pesar de su inmensa riqueza y de toda la fama que pudo cosechar gracias a la sitcom, el actor no tardó en volver a su antiguo demonio de la drogadicción. Perry tuvo serios problemas de alcoholismo a lo largo de la serie, y también abusó de drogas muy potentes, un cóctel muy desagradable. Debido a sus nocivas adicciones y a su mal estilo de vida, el actor vio como su cotización decaía en gran velocidad, acumula fracasos y se convierte muy rápidamente en un actor de segundo nivel, lejos, muy lejos incluso de sus años de gloria y celebridad en Friends. Pero si el actor es hoy una sombra de lo que fue, siempre puede consolarse con ser inmensamente rico. Y si no tiene un Oscar de la academia, siempre puede tener uno hecho de oro macizo solo para él. Toby McGuire es un actor estadounidense que se distinguió en el papel de Peter Parker en la primera trilogía de Spider-Man en 2002. En efecto, el joven actor fue unánimemente aclamado por la crítica por su magistral interpretación de Spider-Man. Y dado el éxito casi planetario de la película, el joven actor que entonces tenía 27 años es inmediatamente propulsado al rango de estrella mundial, con todo lo que ello implica, como fama y riqueza. Pero al final de la trilogía en 2007, Toby McGuire desaparecería poco a poco del radar, participando solo en raros rodajes aquí y allá, porque el joven actor decidió pasar al otro lado de la cámara, poniéndose el sombrero de productor de cine. Un sombrero que le caía muy bien, ya que Toby McGuire ya ha producido algunas películas muy buenas que han sido muy bien recibidas, tanto por la crítica como por el público. Algunas de estas películas han sido incluso clasificadas como verdaderos éxitos de taquilla de Hollywood, como por ejemplo La Quinta Ola, estrenada en 2016 y habiendo ganado algo más de 106 millones de dólares en la taquilla mundial. Así pues, el carismático intérprete del Hombre Araña está lejos de querer retirarse del cine, para alegría de sus innumerables fans en todo el mundo. Si eres uno de los millones de espectadores que adoran la saga Crepúsculo, seguramente te preguntarás dónde han ido algunos de sus actores más emblemáticos. Taylor Lautner es sin duda uno de ellos, ya que su papel de Hombre Lobo Jacob Black en la saga fue uno de los más definitorios de la historia. En efecto, el actor y modelo estadounidense había interpretado brillantemente a este complejo personaje, hasta el punto de que incluso sería nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina de Crepúsculo en los MTV Movie Awards. El éxito mundial de la saga, así como su triunfo comercial y de la crítica, impulsaron a Taylor directamente a la cima de la fama y la celebridad. El joven actor se convirtió en un auténtico símbolo sexual para revistas como GQ, Rolling Stone o People, y aparecía regularmente en la portada de esta última, mostrando su cuerpo musculoso y su bonita carita para deleite de sus histéricas fans. Pero si su imagen de hombre sexy y irresistible era innegable, su actuación era objeto de debate. Taylor fue nominado tres veces a los premios Razzie, una especie de trofeo paródico que premia a los peores actores de Hollywood. Esto explica que el actor actúe cada vez menos en las películas y que sus apariciones en el cine sean cada vez más escasas. Y por último, conoceremos a uno de los personajes más alocados e incorregibles de la televisión, el divertidísimo Mr. Bean. Sus alocadas aventuras y sus hilarantes gags han hecho reír a millones de personas en todo el mundo, y generaciones enteras nunca olvidarán a este caradura personaje. Pero por desgracia, todo tiene un final, y ni siquiera Mr. Bean se libró de este triste destino. Y es, por supuesto, su intérprete británico Sir Rowan Atkinson quien finalmente decidió tirar la toalla y poner fin a la carrera de Mr. Bean. Y es que el actor inglés realmente no soportaba seguir interpretando a Mr. Bean, que finalmente era un papel demasiado duro para su edad. Sir Rowan Atkinson decidió quitarse su famosa chaqueta de tuit y dedicarse a otras cosas, como el cine, por ejemplo, donde se ha abierto camino.